Y llegaste tú Cuando en el amor Me sentí olvidado Y en mi alma había dolor Y vi en tu mirar Esa claridad De tu voz oí Palabras llenas de verdad Luego despertó Mi gran ilusión Y había el equipaje Que guardé en mi corazón Era aquel amor Que a nadie entregué Porque eras tú A quien yo siempre esperé Gracias por hacerme tan feliz Porque contigo no sé qué sufrir ¿Qué sería de mí en esta vida? Sin ti Sin ti Que Dios bendiga siempre nuestro amor Que existe siempre a nuestro alrededor Conforme pasa el tiempo más te amo Porque tú me enseñaste su valor Y gracias De veras gracias Por hacerme tan feliz Mi reina Y es grupo la etiqueta Luego despertó Mi gran ilusión Y abrí el equipaje Que guardé en mi corazón Era aquel amor Era aquel amor Que a nadie entregué Porque eras tú A quien yo siempre esperé Gracias por hacerme tan feliz Porque contigo no sé qué sufrir Porque contigo no sé qué sufrir Que exista siempre a nuestro alrededor Conforme pasa el tiempo más te amo Porque tú me enseñaste su valor Que Dios bendiga siempre a nuestro amor Que exista siempre a nuestro alrededor Conforme pasa el tiempo más te amo Porque tú me enseñaste su valor Que Dios bendiga siempre a nuestro alrededor Música 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 Música